Hola gente, ¿cómo están? Todavía es por ahí y bienvenidos a un nuevo Lado Beta. Yo esta semana estoy re manija porque ya saben que este fin de semana es el Festival Florecer con la comunidad forroviaria en los galpones de Tolosa, así que nada, tengo un fin de repicado pero les voy a hacer un par de invitaciones previas. Y primero les quiero invitar que este 19 del 9 es el aniversario de Maupé, que es una estética que está en 18 y 66, de una amiga muy querida, artista, es maquilladora, hace body painting y nada, es una piba que apoya un montón a los artistas con respecto al maquillaje porque es parte de la producción de cualquier videoclip, sesión de fotos, lo que sea, o shows en vivo, así que un shoutout para Pame que va a estar ahí cumpliendo años. Y el 21 tenemos dos eventos de Amides que quiero contarles, que está el ciclo fotograma, estuvo acá en el primer programa el maldito Nahuen Silva. Yo puedo generar con lo que hay, tanto imagen, fondo, figura, conexión con lo que pasa y cómo transmitirlo. Yo creo que hay, también lo importante de las fotografías es que nos pueden poner a 10 personas con la misma cámara en el mismo lugar y van a salir 10 fotos distintas. Creo que la magia recae mucho ahí y lo único es la visión particular de uno. Va a estar muy lindo, va a haber exposiciones, va a haber DJ set, va a haber visuales, súper hermoso. Y el 21 también tenemos otro evento que para los que son más fans del graffiti, va a haber una compa de tags, también DJ set visuales en la compostera. Y bueno, el domingo nos vemos en el festival. Les quiero contar, vamos a estar acá con uno de los artistas que va a estar tocando en el festival Florecer, en la competencia, va a haber una competencia 1 vs 1 de freestyle con música de reggaetón, con un DJ set de Suicide, así que vamos a estar charlando un poquito con él de todo, de su carrera artística, de él como DJ, de la pega, como productor, como beatmaker, tremendo. Y además tengo acá un invitado, qué sorpresa, no les voy a decir quienes van a ver el programa y lo van a ver. Así que quédense que tenemos un programón. Bueno gente, yo estoy acá con mi primer invitado del día de hoy, Agustín Arce, a.k.a. Suicide, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien amiga? ¿Cómo estás? Yo súper recontenta, remaneja el fin de... Mal, sí. Encima de domingo. Domingo. Está bien, está bien. Y primavera, quiero decir... Ya están los días lindos. Están los días lindos. Vi el pronóstico y dan lluvia. No, mira. Y hoy ya está medio nublado, ¿viste? Pero capaz que llueve antes. Ojalá. Yo tengo la esperanza como que capaz llueve antes. No, si lo fin de que llueve, me la rebaja. Y más un domingo, tipo, un domingo que llueve, no. Y es fetejo primaveral. Igual es medio histórico que en la primavera, viste, termina lloviendo. Sí, siempre, man. Pero bueno, nosotros quiero decir, voy a hacer esta advertencia, no se suspende por lluvia, gente, porque tenemos techito. No, no, es adentro, no pasa nada. Salvo que no sé si se caiga el cielo, pero no creo. No, tratemos de que no. No, no, no. Esperemos que no. Bueno, antes de hablar un poco, bueno, de lo que va a pasar el fin de semana, quiero conocerte un poco y que la gente te conozca un poco más. Yo te conozco por la pegajosa como DJ, pero bueno, también beatmaker, rapero, cantante. Bueno, es un poco de todo, se hace un poco de todo. Pero sí, un poco de productor, más beatmaker que productor, pero bueno, ya me estoy metiendo un poco más en la producción. Bueno, DJ también. Y después me animé un poco a sacar música, viste, tanto a hacer beats y escuchar mis beats. Y eso un día, dije, a ver si me grabo algo. Me grabé algo, se lo mostré a mí, o me dijeron, che, está bueno. Me grabé otra cosa y así empecé a grabar un par de cosas y terminé haciendo un par de temas que no creo que los saque a todos porque ya para mí son viejos y los escuché, es como, no sé si me gustan. Pero hay algunos que sí me gustan y que los voy sacando así de a poquito, viste. Quiero ir un poco antes, tipo, cuando, tipo, de chico, qué decías que querías hacer cuando, la pregunta es qué decías que querías hacer cuando tenías doce, ponele. No, ahí esa edad no sé. Más chico yo quería ser astronauta, pero bueno. ¡Corda! Pero bueno, pero mis primeras interacciones así con esto del mundo del DJ y la música fue más o menos a esa edad, a los doce, trece. Yo empecé a ir a una matiné, allá en Berisso, donde vivo. Ok. Y en ese momento tocaba un DJ que iba a mi escuela, pero al último año, viste. Yo era, no sé, último año de primaria y él de secundaria, viste. Y el loco dentro de todo estaba como pegado allá en Berisso, tocaba siempre. ¿Cómo se llama? Emma DJ se llama. Ok. Es un chabón más grande. Pero es como que creó una especie de género el loco, viste. En esa época no existía. Me acuerdo que agarraba como acapellas de temas de reggaetón y hacía sus versiones. Tipo, le hacía el beat y nada, a mí me re gustaba. Yo lo conocí porque un compañero de la escuela mío, el hermano, iba con él, viste. Yo iba a la casa capaz y estaba con el loco y le decía, mirá, hice esto hoy. Y no sé, estaba buenísimo. Y un día me acuerdo que fui a la matiné con mi amigo y estaba su hermano con él en la cabina. Nos hizo subir y no sé, estaba bueno. Tipo, el chabón estaba tocando ahí arriba, rompiendo la A y dije, está bueno, está bueno. ¿Y te acordás qué programa usaba? ¿Cómo mezclar? Sí, al toque le pregunté qué programa usaba para mezclar y si con eso también hacía sus versiones de los temas. Y nada, me dijo que usaba Virtual DJ, al toque me descargué Virtual DJ y me dijo que él producía con FL Studio. Al toque me descargué FL Studio y bueno, desde ahí que vengo usando los dos programas más o menos. Claro, una reescuela como previa. Sí. ¿Y qué onda, vos en tu compu de chicos? Sin entender nada. Probando. Sin entender nada. Era como, no sé, leer chino. Era muy difícil, pero metiendo mano no pasa nada, no se va a romper. Así que yo tocaba todo. Encima en esa época, no sé, no había como videotutoriales. Claro. O si había, costaba encontrarlos o estaban todos re en inglés. Sí, no estaba la cultura de buscar en YouTube algo. Sí, no, era muy difícil. Yo encontraba algunas cosas, pero seguía los pasos y no entendía qué estaba haciendo eso. Era como, bueno, el chabón ese estaba tocando ahí, yo iba y tocaba eso, pero no sé qué estaba haciendo. Y ahora hay un montón de tutoriales en español, ahora se puede aprender bastante bien desde YouTube, por suerte. Es que hasta el día de hoy lo sigo usando porque sigue entrando data nueva y todo el día hay algo nuevo. Sí, todo el tiempo se van actualizando los software también. Claro, también eso. Y literal, ahora con esto de la IA y con todo, es como que te tenés que ir un poco amoldando también. Y también es muy rápido. O sea, a mí me pasó que ponerle los 12, 13 también empecé a usar Photoshop. Claro. Con el de así de jugar. Era esa época, MSN y Photoshop. Yo me acuerdo que hablé con el chabón este, re buena onda, yo era un nene igual, viste, re pesada ahí, medio fan. Y me pasó eso MSN, el loco me pasaba como temas que no había subido nunca, cosas así. Me explicaba un poquito así nomás. Y nada, re piola y como que desde ahí como que quise hacer, meterme en el mundo del DJ y producción, todo eso. ¿Y qué onda la música? ¿Qué música escuchabas vos en ese momento? ¿Qué se escuchaba en tu casa? Y mi viejo como que escuchaban de todo. Mi viejo, no sé, muy fan de Michael Jackson, de Los Rolling, de la música que escuchan nuestros viejos, viste. A mí también, igual me encanta. Pero el reggaetón viejo a mí me re gustaba en esa época. Y el loco este hacía como esos remixes que era una versión nueva y estaba bueno, viste, era como algo bastante nuevo. Pero el loco hasta como que creó sonidos que después los mismos, no sé, los guachiturros usaron todas las cosas de él y nunca le dieron un crédito. Como todo lo que se sube a internet. Sí, nada, les pasa que el chabón me acuerdo que sacaba como epes. Y en uno tenía, en la última pista era como una pista de cinco minutos con sonidos, con todos soniditos, viste, con basecitas. Y tipo, para que cada uno haga lo que quiera. Y de ahí como que los guachiturros sacaron todo eso y la repegaron. Y el chabón hablaba flayado, no sé, qué habrá pasado por la cabeza del chabón porque se repegaron en ese momento. Claro, 2011, 2012, si sabe. ¿Y qué onda con, o sea, a mí es un salto, pero con respecto a los de derechos de autor y eso? ¿Estás asesorado con eso? Porque también es un tema que hablamos a veces. Es muy poco, muy... Pasa que para que tengas un quilombo yo creo que tenés que llegar a los oídos de ellos. Yo capaz que hago algo que tiene copyright, pero como, no sé, no llega a tantas reproducciones y nada, no pasa nada, viste. Pero el tema, si les llega a ellos, capaz que sí pueden tomar ahí acciones legales. Si quieren. Lo peor que te puede pasar es que no se puede escuchar en Rusia, viste que te dice. Bueno, sí, yo, algunos sets que he filmado así de la pega, que lo subimos, como que me decía, como que en Rusia no lo dejaba escuchar. ¿Qué onda con Rusia? Yo te conozco a la secuencia, pero... Total, no sé si quería llegar hasta ahí con la música. Si llego, piola. Natalia Areiro era ella. Pero, claro, no sé cómo funciona bien eso. De buena. Porque justo tiro de paso un chivo, medio spoiler, estamos, estoy laburando en un programa que está armando provincia, en realidad, Instituto de Cultura, de talleres y de clases de producción musical, viste. No, ri viola. Y la idea es como ir a diferentes lugares, ¿no? Claro, sí. Y una de las cosas que están en las temáticas es el tema de los derechos de autor. Claro, sí, la parte legal es que sí, tenés que estar un poco asesorado porque te pueden, no sé, sacar mucha plata. ¿Cómo es un regarrón por una boludez que hiciste y no lo hiciste con esa intención, viste? Es como, no sé, yo hago un remix de algo que me gusta y, no sé, llega a los oídos chabones y no les gusta y te lo bajan y es un garrón porque estás haciendo algo de alguien que te gusta y que esa persona te lo baje o algo. Sí, te puede pasar al revés también, que vos subas algo y que al chabón le re guste y eso también, a mucha gente le pasa. No, no, digo que te usen cosas que vos hiciste, digo. Ah, seguro, eso también. Sí, eso, seguro. No sé si ha pasado, pero sí, también, puede pasar, sí. Y bueno, cuando empezaste a mezclar música tenías esta influencia ya entonces del reggaetón. Sí, venía con mucho reggaetón viejo, mano. Y cuando vos me decís, bueno, en algún momento dije, hago el remix. Yo cambié un poco, me acuerdo que a los 14 me conocí a Skrillex y me hice como re fan de Skrillex y empecé como a ir por ese lado, empecé a tocar eso. Pero yo salí como muy tarde a tocar. Por ejemplo, mis viejos a los 13, 14 me regaló como mi primera consola y yo jugaba en mi pieza, literal, me ponía los Auris para no joder y estaba todo el día jugando, era un juego para mí. Y muy tarde salí a lugares a tocar porque, no sé, me daba miedo, era como que no me animaba a salir a tocar a un lugar donde había gente que me estaba escuchando. No sé por qué no me animaba hasta que, no sé, estaba en cumpleaños de amigos y me decían, che, boludo, ¿por qué no activás? Tipo, vas a tocar a lugares, sos bueno, me decían. Y yo ahí, no sé, no sé. Y lo empecé a hacer, viste, como, sí, como un hobby. ¿Cuándo fue la primera fecha que tocaste? Así que dijiste, esta no es entre amigos, esto ya es otra cosa. Era una, yo sí, tenía 15, 16, una joda que organizaban unos amigos allá en Berliz en una casa. Y me dijeron, ¿querés tocar? Y bueno, ya fue, dije. Y toqué, me acuerdo que en ese momento tenía a la compu del gobierno. Y toqué con la compu del gobierno y nada, estaba re lleno, como que estuvo re bueno. Y la gente como me dijo, ay, repiola, bien ahí. Y ahí dije, bueno, bien, tipo, salió bien. No es que me comí un garrón o la pasé mal o estuve re nervioso. Como que nada, estuvo repiola y dije, nada, esto está bueno, tipo, es divertido. Se me pasa rápido encima. A mí se me pasa re rápido tocando a veces. Es como que toco y en la PEA, viste, que como son sets, viste, cortos. Y es como, ya está, ya terminé, la puta madre. Se pasó muy rápido, mal. ¿Y qué onda con esto que decís, bueno, dijeron, qué piola lo que estás haciendo. ¿Cómo te llevas como en el feedback también con respecto a tus sets? Eh, no sé, es como que, yo sé que está bueno lo que estoy haciendo. Me siento confiado también. Pero, no sé cómo decirlo. Yo lo hago nomás, tipo, después sí, yo sé que a no todos les va a gustar. Es imposible que les guste a todo el mundo lo que haces. Pero ya con que alguien venga y me diga re bien, ya está, tipo, me alcanza. Me encanta. Y después con la parte más de escribir, que como decís, fue después, cuando ya. Sí, eso fue mucho en cuarentena. Ahí va. En cuarentena, no sé, ahora como que hace una banda, no escribe una canción. Tipo, hace mucho como que no me sale. Estoy más produciendo que haciendo música. Porque, no sé, no me sale. Me he sentado a escuchar mil beats, todo, y como que, no sé, estoy bloqueado con eso. Y no me obligo, viste, como que tampoco lo esfuerzo. O sea, no es parte de tu proyecto ahora. No, onda, en ese momento como que me salió, lo hice, lo sentí y estuvo bueno. Y, no sé, ahora como que me está costando, no me quiero frustrar haciendo eso, entonces lo dejo, viste. Si algún día pinta a ser otro, me va a salir solo y como en esa época, viste. Y además es lo bueno que te podés autogestionar toda la producción, ¿no? Claro, sí, yo casi todo lo hago yo, viste. Capaz que el Wasti me ayuda con tema de mezcla y máster, viste, que eso es lo que menos sé. Pero después como me puedo hacer todo yo, puedo grabarme en mi casa, hago el beat show, viste. Es difícil, vale, hacer todo uno porque tenés que estar en todo. Lo que más me cuesta a mí es como, no sé, el marketing y eso, tipo, las redes, manejarla. O sea, yo no sé, soy como muy malo con las redes, tipo, no subo una historia diciendo, che, subí un tema, vayan a escucharlo, como que no me sale, tipo, me miro en la cámara y como que me da cringe, viste. Capaz que pueda ser corte Skrillex, te tenés que, oi, Skrillex. Yo soy muy perfil bajo, viste, como que, no sé, me da vergüenza esas cosas, viste, que yo pienso como que... Después me miro la historia y digo, nada, parezco un pelotudo, tipo, y no la hago. Es un tema el tema del marketing igual, claro, sí, igual yo creo que debe haber formas. Porque la gente, a la gente no le da cringe, en realidad, a uno le da el cringe, viste. Y eso llega a la gente, a la gente como que le gusta ver que estás ahí, como pendiente y eso, pero bueno, yo, no me sale todavía. Yo siempre digo que, porque a mí me dicen mucho, como, ay, qué facilidad que tenés para hablar, lo que sea. Claro, vos sí, a mí me encantaría la situación. Pero porque también, vos estás laburando un montón, o sea, esto es lo que les digo, como el esfuercito, capaz que hay que hacer, que es medio una fiaca, ¿no? Pero, de decir, estoy laburando un montón haciendo esto, estuve una banda de horas, además de toda la formación que tenés previa de practicar, practicar, practicar. Es como hacer valer el laburo que vos ya hiciste y mostrarlo. Pero, por eso hay gente que estudia y asesora gente. Claro, sí, esto es estudia, yo no, no, de eso no tengo nada, ya demasiado con todo lo demás que hice. Ya es un montón, claro. Pero, bueno, sé que es como una parte clave también en un proyecto musical. Sí, más hoy. Claro, hoy que se mueve todo por las redes, viste, es como, no es como antes, que salía en la radio y era de boca en boca, viste, es como... Claro, ya no dependía tanto de... Bueno, bueno, sí, yo creo que también es algo en la parte de la distribuidora. Claro. Que también es otra persona. Sí, pero bueno, ahora es como que siento que es más fácil también eso, llegar un poco más. Pero bueno, hay tanta data ahora, tanta data de tanta gente que a veces se pierden las cosas, viste. Total. Porque está todo el mundo haciendo cosas ahora y está re bien, me encanta. Pero hay tanta data que a veces hay cositas que se pierden, tipo, quedan ahí en la nada. Un montón, un montón de cosas que se pierden. Pensando en esto, vos como productor, pensaba en cómo es encontrar, más allá de la identidad que vos tenés para tu música, tener que adaptar la identidad de otra persona. Una, pienso, por ejemplo, que acá en el primer programa del año presentamos el video que hicimos con La Negrilla, bueno, con Azap Coty, de Queen Latam. Contame un poco de ese proceso, por ejemplo. No, ese tema me re gusta. Ella un día me dice, che, amigo, estoy haciendo un tema, tipo, con un beat de YouTube. Escuchalo, me dice. Me lo muestra y le digo, está re piola, le digo. Me dice, ¿qué onda? Le pregunto. Me dice, nada, ¿te gustaría hacer el beat de una, le digo? Como que era nada más sacar como los acordes del tema, viste. No, no hacer el mismo beat exactamente, viste. Pero sacarlo de acuerdo del tema porque ella estaba cantando en esa nota y eso, viste. Entonces, lo recreé más o menos y quedó mejor, tipo. Increíble. Yo tengo las dos versiones y la anterior es como que se escucha como muy chata, viste, como que le falta algo. Y está como que, no sé, muy buen tema. Aparte lo escucho en vivo, suena re piola, me re gusta como suena. El video, tremendo, quedó muy bueno. Muy buena producción toda. La re hizo, viene ahí. ¿Y cómo es eso de encontrar y crear como la identidad musical para otra persona? Y es que, escuchando más o menos sus temas, vos sabés por dónde va, viste. Como el tipo de sonido que, algunos, algunos como que no tienen tan definido eso, otros sí. Y ella más o menos lo tiene definido, viste. Entonces, yo ya sé lo que más o menos le gusta. Y yo sabía que le iba a gustar. Tipo, hice este beat y le dije, este te va a caer. Y nada, sí, le re gustó, claramente. ¿Y qué cosas son tuyas? Que vos decís, esto viaja en cada beat que produzco, en cada cosa que hago. Hay algo de mi identidad que se lo llega. No sé, a mí me gusta que suenen como las baterías, tipo los drums, como que suenen bien fuerte. Me gusta como que suenen gordos y pesados. Eso como que siento que es algo un poco mío. Porque escucho de otros productores que capaz que no van por ese lado, van más por el lado de las melodías. Como que se explayan más con eso. Y capaz que a los drums, a las baterías no le dan tanta importancia y pierden un poco peso. A mí me gusta como que suenen pesados, como que le doy más identidad a las baterías, al bajo y lugar a la voz. Como que con los sonidos de fondo, como que los ubico un poco por ahí para que no estorben. Pero sí, me enfoco más como en el peso de la batería, como que suene pesado, fuerte. Eso me gusta. Cuando un tema rompe y no se escucha fuerte, es como que me la baja. Y como que se traslada también a la música bailable, justamente. El bajo, el movimiento del bajo es lo que hace que el cuerpo se te mueva también cuando estás en un lugar así como un gran sonido. Y nada, los bajos también. Me gusta que sean como gordos, que se escuchen bien fuerte. Eso como que siento que es algo un poco mío. Eso me gusta. ¿Y alguna influencia que no sea del reggaetón? Que no sea ni de reggaetón ni Skrillex que decís que te sigues manteniendo. Era una época que producía muchos hits de trap. Me re gusta. Hasta el día de hoy capaz que no tanto, pero lo hago. Pero en una época estaba como muy fan de los Suessard Boys. Que un poco viene de ahí también el nombre, ¿viste? Ah, iba a eso. Sabes que te iba a preguntar, ¿qué onda eso? Es una anécdota como de volados, tipo. A ver, me sirve. Yo estaba en lo de un amigo, era vacaciones de verano. No sé, yo tenía 18, 19. Estábamos re fumados, sentados mirando un partido del Potro. Me acuerdo. Que era re largo, no sé cuánto iba el partido. Y el Potro hace como un re tanto. Tipo, el tanto fue re largo, me acuerdo. Y el comentarista dice, si no hacía ese punto, porque era un punto clave. Creo que ya terminaba el partido. Tendría que, no sé por qué dijo eso igual. Tendría que suicidarse, dijo el MacWord. Y yo me quedé como con el meme del chabón de la tuca, ¿viste? Suicidarse. Mi apellido es Arce. Yo estaba en esa época que escuchaba a los Suessard Boys. Y era como suicidarse, dije. Me voy a poner ese nombre en Instagram. Fue como un nombre de Instagram. Yo me llamaba Agustín Arce en Instagram, tipo, re básico. Y dije, me voy a poner ese nombre de Instagram. Y nada, después como que quedó. Tipo, quedó y ya quedó como nombre artístico. Es difícil buscarte porque Instagram ya dice, como, ¿estás bien? No, sí, yo ya, mal. Yo a veces cuando. Yo digo, estoy bien. O sea, no sé si estoy bien, pero. A veces me pasa así una fecha que alguien viene y me dice, che, ¿me pasás tu Instagram? Sí, de una. Y me pasa el celu para buscar. O le digo como es. Y se ve como el 0800, ¿viste? Ahí es como medio bañado, ¿viste? También es un poco polémico el nombre. Justo estamos a una semana de. Sí, encima estamos. Sí, estamos en la época así de prevención. Claro, mal. Pero bueno, es un nombre artístico que tiene más que ver con esto. Claro, es como un juego de palabras, con el apellido, con el momento. Pero no, no me voy a suicidar. No, no te preocupes, no va por ahí. Es todo para que el potro juegue bien. Bueno, de una. De una con esto de la presidencia. Y hay mucha gente que me pregunta y me dicen, pero suicidar se escribe con S. Tipo, arce. El apellido va con C, pero suicidar se escribe con S, ¿viste? Y es como, tengo que explicar todo. Sí, 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 sí. Igual yo me lo imaginé que arce era tu apellido. Como que hice el análisis. Igual ahora estoy como más usando el suicid. Claro, suicid solo. Porque nada, puede que sea un poco fuerte. Pero es en inglés, así que lo buscás y te parece. Me han dicho suicide arce también, me acuerdo, en alguna fecha. Y yo como, no, 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 no me llamo así. O también, no sé, en un flyer vi que pusieron suicide arce. Y es muy gracioso. Era la versión hippie de... Claro, mal, que hace pintura. Tal cual. Bueno, quiero, pensando esto que hablábamos de los sonidos y la identidad, como llevarnos más a esto que va a pasar el fin de semana y también a la pega. ¿Cómo te llevas vos con el baile? ¿Sabés qué? Me encanta, tipo, yo si no fuera una persona vergonzosa, rebailaría. Tipo, de chico como que me re gustaba. No sé si en Berizo está la fiesta del inmigrante. Ahí va. Yo bailaba en una colectividad. ¿En cuál? En la ucraniana, nada que ver. Pero rebailaba. Eula, rompen los ucranianos. Sí, anda, viste que se agachan, ¿no es? En toda esa... Sí, sí. Yo rehacía todo eso. De chiquito me salía de repiola. Pero me gustaba como mucho el breakdance, el pop y todo eso, pero nunca lo hice. Onda, de chiquito era muy cararrota. Como que ahora de grande no sé si me pondría a bailar así. Como que me gustaría, me gustaría perder esa vergüenza y hacerlo. Ojo, nunca es tarde. Pero me da como, no sé, me da mucha cosa, viste. Poder. Y me acuerdo que, nada, mi viejo re fan de Michael, yo re fan de Michael de chico, viste. Y yo me ponía los cassettes, me acuerdo, y me ponía a bailar así como en los videos. Y en quinto de primaria, en la escuela siempre hacían como fiesta de la familia, cosas así. Y un día tocó bailar Thriller de Michael Jackson. Y yo dije, listo, sí, Michael Jackson. Me acuerdo que le dije a la profesora que nos enseñaba como la coreo. Y como que me miró como, ¿por qué serías Michael Jackson? Y cuando pusiera el tema, yo me re solté como que en esa edad, no sé, no tenía vergüenza claramente. Y re bailé y dijo, sí, vas a ser Michael Jackson. Listo, perfecto. Me llena como el principal, me acuerdo. Te ganaste el casting. Y nada, estuvo buenísimo, tipo, como que cuando se bailó, no sé, a la gente le re gustó, viste. Y al otro año hicieron como otra fiesta y tocó, viste, la peli Footloose. Sí. Tiene una coreo ahí en lo último. Y como que tocó hacer lo mismo. Y yo tenía que hacer de uno de los pibes que como que re bailaba en la peli. Y me acuerdo que me hicieron bailar también con el grupo de la mañana porque no había alguien que haga eso, ¿de acuerdo? Ok. Yo ahí tendría que haber seguido. Tenemos que hacer una campaña para que sí se vuelva a bailar, por favor. Ahí tendría, si hubiera seguido bailando de ahí como que ahora siento que podría. No sé, yo en mi mente siento que soy re coreógrafo. No sé por qué. En mi mente, tipo. Y pero es un poco de la creatividad. Esto también lo hemos hablado con colegas, como hay una cuestión academicista de separar las expresiones artísticas por, bueno, yo estudio música, yo estudio baila. Y en realidad como hay algo que es un poco más grande. Que abarca todo, sí. Que es más sensorial y que es como, no sé, ¿sabes eso? Para estudiar se crearon ciertos mecanismos de separar las expresiones artísticas. Pero un poco, uno cuando escucha música baila, uno cuando está en una situación se imagina música. No, yo escucho música muy seguido, tipo, no sé, me subo al bondi, me voy a ir a los auris, me bajo y los voy a buscar. Claro. No puedo. Es como que necesito escuchar música todo el tiempo en mi casa. A mí me prendo la compu y música de fondo o algo, viste, como que. Parte de tu vida. Sí, es claramente. Total. Bueno, data que voy a tirar esto el 22, este domingo, a las 2 de la tarde el festival empieza con una clase de freestyle para principiantes. Se la tiraba. Se la tiraba. Yo solo le digo que es para principiantes y se va a ver una profe dando clases para las personas más grandes y otra para las infancias. Así que, data, para que sepan. Yo la tiro ya que estoy chivo en el medio. Sí, sí. Igual, esta debe ser una campaña que yo no voy a soltar, quiero que lo sepas, voy a ir de a poco e intentando hacerte bailar hoy. No está bien, es que capaz que sí, se necesita como ese empujón, viste. Es que, es cosas que no se olvidan. Ahí me da mucha vergüenza, no sé por qué, pero me da mucha vergüenza, tipo. Bueno, igual es eso, yo, no sé, yo soy re cararrota para un montón de cosas y hay otras que no me van a hacer. O sea, eso es lo peor, es que yo era re cararrota. Me acuerdo que tuve una época que estaban los guachiturros, yo estaba bien, bailaba guachiturros. Es que muchos bailarines hoy en día, que yo entrevisto acá, que son competidores, me cuentan lo mismo, que bailaban Michael Jackson con una chica y que bailaban guachiturros. Yo bailaba todo, cuando estaban los floggers, re bailaba floggers, tipo, me salía bien, como sentía que me salía bien, viste. Y me acuerdo que allá en Berisso, para, no sé, también para la fiesta de la primavera o algo así, en el centro siempre armaban un escenario gigante, venían a tocar bandas. Y un día hicieron como una competencia de baile de así, guachiturros, y ya me subí, tipo, re chiquito, me subí y gané, me acuerdo. ¿Corta? Sí. No, no, esto no puede quedar así. Pero bueno, no sé, algo pasó en mí que ahora me da vergüenza, no sé. De una. ¿Qué onda? ¿Cómo te llevas con las competencias de baile? ¿Y si has visto eso? Quieres que me cuentes un poco cuál fue tu experiencia con eso. He ido, no a muchas, pero vi un par y, no sé, está re bueno, a mí me re divierte, me re gusta. Posta, que el baile como que me re gusta verlo y, nada, me gustaría bailar también, claramente, pero, bueno. Pero no, las compas de baile están re buenas, aparte, no sé, de mí las pelis que son de baile y eso, cuando competían, no sé, esta, este pap, de chico me re gustaba esa peli. Cuando competían estaba como, no sé, me re gustaba. Y las veces que lo vi en vivo dije, esto está bueno, la energía que se siente, viste, como toda la gente ahí arriesgando, es como que, no sé, está re bueno, me gusta. Este programa va a tener de Zócalo el próximo clasificado de la liga de baile. Excelente. Bueno, y este programa lo vamos a cerrar con vos tocando. ¿Qué vamos a escuchar? Nada, yo estoy haciendo como un proyecto que tengo ahora, que es como lo que hacía este loco de agarrar acapellas y hacer el beat. Estoy haciendo lo mismo, como que agarré un par de acapellas de reggaetones viejos, algunos que otros nuevos, y hice los beats con mi estilo. Y a veces los pongo en las jodas, viste, como que para ver qué onda y, nada, bien, tipo, yo veo que la gente lo baila. O sea, tipo, si ya la gente lo baila, como que ya está aprobado. Después si le gusta o no, bueno, pero que te genere el movimiento a bailar está logrado, por lo menos. Así que, nada, un set con esos temas seguramente, para mostrar un poquito, que todavía no saqué nada, pero ya lo voy a hacer. Hermoso. Ya lo voy a hacer. Antes de ir con mi segundo invitado, vamos a ir con Perdida de Sissi para escucharlo. A ver cómo lo escuchamos, no solamente en el set de reggaetón, sino cantando. Ando buscándola, y no hay una manera de encontrarla. A mí siempre se me pierde y ya, no importa la hora a la que salga. Y dónde estás, mami, que yo le llego. No importa si es del otro lado, bebé. Quisiera estar contigo una noche más, haciéndolo de nuevo en la oscuridad. Y pide lo que quiera, nada te va a faltar. Y yo puesto pa' ti, no me voy a quitar. Y ando buscándola, y no hay una manera de encontrarla. No, siempre se me pierde y ya, no importa la hora a la que salga. Y dónde estás, mami, que yo le llego. No importa si es del otro lado, bebé. Como ahora para que esta noche solo te quedes un rato conmigo. Y hablemos todas esas cosas como cuando solo éramos amigos. Dale que la noche larga y que puede que no te vuelva a ver. Pero si me lo pides, yo no me voy. Y me acuerdo de ese barrio, como perreamos en faera. Después nos fuimos juntos para olvidar la bellaquera. Yo estaba loco contigo y tú loca conmigo. Hasta el punto de olvidar que somos amigos. Y ahí empezó yo besándote. Después de toda la noche estar perreándome. Y se me acercó, qué rico que fue. Quisiera estar con ella, pero ando buscándola. Y no hay una manera de encontrarla. No, siempre se me pierde y ya, no importa la hora a la que salga. Y dónde estás, mami, que yo le llego. No importa si es del otro lado, bebé. No, siempre se me pierde y ya. Bueno, estamos acá ya con mi segundo invitado que estamos como en un reencuentro porque mis primeros pasos conduciendo acá fueron en parte con él. Bienvenido Víctor Sur, Sur, Sur ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, organizador de la liga de freestyle de Sucre competidor actualmente de freestyle productor de eventos ¿Qué más puedo decir de vos? Host Ah, claro, me había olvidado que era host ¿Hace cuánto no hosteo, Dios? Claro ¿Hace cuánto no hosteás? Sacando el fin de que estuvimos en el Festival Multiverso Buena pregunta Pero empecemos por ahí ¿Cómo estuvo el Festival Multiverso? Muy bien, muy bien, increíble La verdad que yo no había ido nunca a Los Galpones Tenía muchas ganas de ir y armamos un equipo increíble Vino Sofi, que es representante de La Plata Top Vino BRN Representante de Yanea que estuvo en Red Bull Quiro también estuvo en Red Bull de Moreno y Jauría también representante de Sucre pero bueno, de Zona Sur un amigo de la casa así que increíble tiramos ahí unas rimitas Rapillo también Buenas tardes corta y que onda la gente la sentiste conectada con la movida la verdad que bastante piola yo pensé que viste cuando te encontrás en esos festivales en los que estás medio como fuera un servicio raro del festival sí, la gente se copa pero viste que está como en otro mood más en ese festival que parecía encarar a que iba más para joda más otra data pero no, realmente la gente se copó cuando arrancamos los pibes rapean muy bien igual es imposible es lo que digo siempre si vos tenés un micrófono y traés a los pibes que mueven la data la gente escucha porque porque no 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 saben llegar a esa data que está ahí porque no no aparece siempre pero hay muchos pibes que rapean muy bien y y es eso le prestás un micrófono y la gente al toque para la oreja y además todos con estilos muy diferentes entonces como que venías escuchando una cosa y de repente escuchás a otro y sí, sí la idea también de ese tipo de exhibiciones por lo menos por mi parte es tratar de de llevar gente así ¿no? que contraste bastante porque vos podés armar una exhibición 2v2 1v1 y que sean estilos similares y está bueno porque medio que mostrás algo pero si es un festival en el cual está pensado para gente que no vio nada o que no tiene mucha idea lo mejor que podés hacer es tener variedad para que sepan que que nada que existe un montón de posibilidades y no es solo no sé guardiar a a los padres de uno o lo que sea hay un montón de cosas está pibola bueno esto es una entrevista porque vos ya estuviste acá conduciendo conmigo hoy no vas a conducir conmigo sino que te voy a hacer preguntas quiero que la gente te conozca host competidor pero primero competidor antes que host ¿no es cierto? sí ¿cuál fue tu primer acercamiento al freestyle o al hip hop? fue no y el freestyle arrancó yo siempre fui un tipo muy muy de computadora muy así tipo de data electrónica mi viejo llega por sí bueno con la gente que me junté y nada en el secundario primario nos juntábamos con Rorro un amigo mío de toda la vida había dos cuadras del colegio y nos juntábamos a las 8 antes de ir a computación y diciábamos youtube 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 y el Rorro un día cae y me dice amigo mira esto de toque versus código jalabalusa y yo dije hostia tío y no amigo ¿cómo? ¿qué? dije yo no puede ser es increíble o sea se bardean rapeando y después bueno empezás a encontrar un montón de cosas más pero el primer igual está bien hay que decirlo el primer la primera conecta que tiene un pibito con el rap capaz es eso divertido del bolaseo si obvio vos estás todo el tiempo bardeándote con tus amigos más de esa edad estás todo el tiempo tirando chasco chiste con tus amigos que se yo y encontrás una forma súper diferente de hacerla está buena obviamente después cuando vas incursionando en el hip hop con sus valores y todo y más allá también en la improvisación y todo vas encontrando un montón de cuestiones artísticas literarias que tiene la composición de las rimas ¿viste? lo cual es una locura porque hay mucha gente que hace un montón de cosas que personas estudian durante años y no saben lo que están haciendo no saben ni el nombre de lo que están haciendo y por ahí te están clavando una aliteración de la hostia y vos decís no, yo rapeo así todos los días claro la piola pero sí, no mi acercamiento primero fue a las batallas con Enjala como creo que muchos de los competidores de verlo primero en YouTube y después de ir ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a una compa? y años después la primera compa que fui fue acá en La Plata en Plaza Malvinas y competí en la primera ¿quién lo organizaba la verdad? sí, el Fabri de la SN Squad explotaba esa compa y era un flash porque vos ibas a rapear a cagarte de risa nada que ver y no existía todavía el boom o sea, en YouTube vos habías visto que existía pero ¿cuántas visualizaciones tenían esos videos? ni idea, no ¿10? ¿200? existían las visualizaciones en ese momento o sea, no existía el concepto de visualizaciones era como vos te encontrabas con esto lo mirabas se lo mostrabas a alguien y pasaba así no es como ahora que todo va en medidas de redes en cuanto a engagement tienen las cosas como que en ese momento no eras consciente se lo mostraba a tu compa que le gustaba se cagaban de risa eran ustedes descubriendo un mundo nuevo no había mucha gente ¿te imaginás que en esos videos si los ves ahora 150 personas 200 personas en el jala en ese momento menos, menos también 200 personas dije no muchísimas menos no, muchísimas menos había otras competencias en ese momento obviamente pero no recién el boom fue post quinto escalón digamos obviamente el jala formó parte de eso un montón de competencias como Irlanda pero el boom boom fue después del quinto digamos y yo empecé a competir sí, más o menos en esa época en la época en la que el quinto estaba explotado yo me acuerdo que caía la plaza y ponerle nacer caía tipo con toda la pilcha del quinto porque él representaba por allá también y era en ese momento digamos cuando los pibes estaban saliendo un flash ver cómo cambió todo tanto no hay es raro no hay muchos representantes de la plata que vayan a competir de hecho Sofía y yo y yo no soy competidor o sea estoy compitiendo ahora y no no hay muchos más de los pibes obviamente ahora están empezando a salir un par y todo bueno gente del under que va creciendo y está bueno creo que que nada a mí por ejemplo como productor digamos es lo que me incita a poder seguir haciendo eventos es eso como poder darle la oportunidad la oportunidad que tuve yo a los pibes pero bueno nada con mi experiencia y mi conocimiento acerca del tema poder hacerlo mucho mejor no sé o sea yo caía en la plaza Malvina me anotaba rapeaba me iba a mi casa y fue y hoy podés caer una compi y te ganás un viaje a Uruguay o a Salta o no sé es un flaco conocer el país o provincias o otros lugares de gente que hace lo mismo que haces vos y tapiábala yo quiero poder brindarle esa oportunidad a los pibes es que esto también hablábamos mucho bueno preproduciendo también el festival de domingo y eso que en general cuando uno produce un evento y lo hace desde posta desde el querer producir un evento porque le gusta lo que hace y no desde llenarse de guita haciendo algo que claramente no es nuestro caso piensa en eso en que capaz hay una persona que va a esa plaza y esa persona vos capaz le cambiaste la vida porque le diste conocer algo como vos conociste cuando tu amigo te mostró el video de youtube que no conocía y bueno hizo una salida también como a nivel herramientas sociales o sea de cómo sociabilizar para muchos y también salud mental o sea a sentirse acompañado etcétera yo también igual trato de encarar tengo muchas perspectivas por las cuales hago los eventos puntos de vista en realidad y uno de los que más me seba desde el lado psicológico también porque yo lo atravieso y sé lo complicado que es es el poder brindar un espacio independientemente sea para rapear o lo que sea un espacio disfrute de una o dos horas en la que más en el país como está ahora que está todo no voy a decir nada pero bueno la gente sabe está todo complicado y creo que poder brindar un espacio en el que la gente se olvide absolutamente todo lo que está pasando por una hora todo en tendencia no sé depresión problemas salariales o económicos relaciones amorosas lo que sea creo que poder brindar un espacio así es lo que más feliz me hace o sea ser ese espacio que a mí me ha ayudado tantas veces creo que es por eso por lo que he peleado y lo que sigo haciendo eventos y a la vez también pienso el otro día también shout out para los pibes que estuvieron viniendo acá de Rancho Jazz Hop que presentaron su álbum y con la franquicia estuvo increíble fue un fechón y también se generó el espacio en un momento medio de open mic y también como con las letras del franqui yo lo escuchaba y fue como ponerme a escucharlo viste y más allá de la parte de me fui a despejar también está esta parte de la literalidad de las palabras que también te lleva a nuevas conclusiones a lugares a pensar a que tiene que ver más con el rap conciencia y no con la berretinía porque también hay que entender que hoy en día sobre todo ya la comp no pasa solo por la berretinía ni a palo o sea como que hay muchas más búsquedas el nivel claramente como hay más gente también va subiendo el nivel va subiendo todo entonces también es un lugar para pensar en lo que está pasando también a nivel país o pensar en herramientas para atravesar las competencias y como todo lo que se hace que exprese arte son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad 100% o sea sin ir más lejos la liga de azúcar te iba a decir podemos hablar de la liga de azúcar yo no pensaba tampoco hablar mucho de esto pero bueno sin ir más lejos la liga de azúcar es eso o sea vos tenés The Mind Event al Chili Parker que es una bestia de la escritura hay que decirlo es una bestia de la escritura de lo que hace puede ser probablemente el mejor pero a la vez también está diciendo las cosas terribles y vos estás en un lugar en el que estás sentado en un Movistar Arena con 10.000 personas y al lado la gente está aplaudiendo eso y no está aplaudiendo la rima y no está aplaudiendo la construcción está aplaudiendo lo que está diciendo está aplaudiendo el chasco de y eso es un poco también de la tolerancia que está teniendo la gente hace un montón de temas no sé creo que que bueno está piola que los eventos muestren eso porque es un reflejo y no se puede evitar pero bueno hay que también conservar que haya un lugar de concientizar o de charlar sí conservar eventos también en los que no se vean atravesados o sea que también sea un evento en el que está hecho para esto para disfrutar esta moca suave y bueno que no se mezclen ciertas cosas pero bueno es entendible que ocurra porque bueno en los dos rounds particularmente esa batalla fueron muy pesados a nivel tanto político como humano digamos así que es muy difícil que eso no ocurra es muy duro de ver para la gente que no está acostumbrada pero yo se las recomiendo igual que lo vean como para ver lo que está pasando y a mí siento que lo que más me pasó con esa batalla de repente video de reacción de la batalla imagínate que es la incomodidad y capaz está bueno pasar por la incomodidad también para reafirmar lo que uno piensa y con lo que uno está de acuerdo y con lo que uno no está de acuerdo también porque a veces justamente que se pronuncie gente sobre cosas y que vos no estés de acuerdo con eso también te posicionan en un lugar de hacerte cargo en qué posición estás vos para con eso y qué querés hacer vos con eso también si eso te parece que te da igual y vas a seguir tu vida o si vos querés ser parte de algo que transforme como con respecto a la bazoca qué onda esto más que entrevista a vos es como entrevista a una persona que está recontrametida en el ambiente hace mucho tiempo cómo ve la evolución con las batallas escritas la popularización de eso escuché mucho decir como que es el siguiente nivel que está llegando como el freestyle como que en un momento subió bajó y ahora subió con las escritas cómo lo ves vos eso qué sé yo yo siento que que es otra cosa totalmente diferente o sea no se puede comparar con el freestyle porque no es freestyle justamente es otro arte sí obviamente vuelve a tener la exposición que sí está teniendo un nuevo boom como tuvo las batallas de freestyle en su momento creo que tiene que ver con el recambio generacional y el recambio de personajes o mismo no el recambio sino la reincorporación de personajes viejos o sea muchas de las personas que están rapiendo en Liga de Azúcar son competidores viejos entonces cuál es qué es lo lo que realmente está ocurriendo que mucha de la gente que entró a la movida del freestyle entró por ciertos competidores y se fue cuando esos ciertos competidores se fueron porque hubo un cambio generacional y un cambio de competidores y ahora que vuelven muchos quieren ver lo que pasa o sea no es casualidad también que las batallas más vistas sean la del Damm más allá de lo que ocurrió en su batalla la de Damm y ahora o sea las de Réplik son competidores viejos o sea sin ir más lejos desde mi punto de vista sin pensar en ninguna batalla puntual competidores como Alcoy que es un competidor re vieja escuela y que no es tan conocido tiene mejores rounds eso es mi perspectiva totalmente pero tiene mejores rounds o por ahí cosas más pesadas o nuevas que ver y no se le da tanta importancia o sea yo creo que es un poco eso como la reversión del freestyle y la nueva oportunidad de ver a competidores estamos hablando de que por ahí Duki puede ir a competir de que hay grandes competidores o sea cualquier competidor y Dani fue uno de los que más esperaron como que más hincharon o sea como que sí 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 no y bueno y ahí y tenés un montón o sea de ahí para arriba tenés para tirar más sabiendo que se está haciendo cada día más grande obviamente hay un laburo increíble detrás de esto las batallas escritas vienen hace un montón creo que bueno justo particularmente la Liga de Azúcar es gente que que está metida en el rap hace años estamos hablando de De Toque Juan Orteli son personas que están ahí todos los días y ahora Papo también claro si hay alguien que sabe cuando algo va a explotar son ellos porque claro o sea lo saben entonces bueno nada creo que está Piola que en esa oportunidad también ellos teniendo este espacio no solo cierran a que sean solo competidores sino también están incorporando un montón de pibes actuales como son no sé G5 quiero pensar en alguno actual que bueno Sil Sil es a ese nivel como trascender Sil es un pibe de la actualidad es un pibe contemporáneo de nosotros y está rompiéndola con un estilo totalmente diferente también lo que es el ortodoxo de las batallas de escritas así que está bueno qué sé yo son mundos diferentes o sea para vos no interfiere ni en el crecimiento del freestyle de las escritas ni las escritas en el crecimiento o expansión del freestyle no creo que que bueno va a haber como siempre muchos competidores del freestyle que vean la oportunidad de triunfar en escritas y que van a priorizar eso y se van a pasar más para ese lado y por ahí abandonen un poco el freestyle lo que está sufriendo el freestyle hace años es la falta de motivación de un montón de cuestiones solamente hubo en medio una federaleza en el cual todo lo que era tan puro también pasó por un montón de cuestiones más burocráticas y cosas que no son tan tangibles o sea creo que eso mancha un poco la pureza que tiene y bueno nada ojalá que el tema de las escritas se siga manteniendo también está surgiendo un montón de ligas escritas más under y creo que está bueno mientras se siga manteniendo lo que es lo importante y no sé no o sea no tiene que pasar la próxima desde mi punto de vista o sea va a servir porque sirve trae números pero no tiene que pasar en la próxima bazooka que lleven un mind event que sea igual de morboso o el doble de morboso que esto tal cual tampoco que sea ese la cara y porque también aparte yo te soy sincero o sea yo creo que mucho de la gente que fue compró la entrada a partir de de la batalla anterior que estuvo piola más allá de que fue morboso también pero acá se cruzó una línea súper zarpada en la que por ahí un pibe y voy a hablar son un padre que lleva un pibe de 10, 12 años no tiene ganas de ver la lucha política de lo que pasó con Santiago Maldonado que es lógico también o que Chili Parker le está hablando de abusos y un montón de cosas por ahí vos lo llevaste de onda a tu pibe porque te pareció gracioso y sabés que le gusta y te cruzás con esto y creo que sí más allá de que te quieras matar creo que no sé si lo volvés a llevar total porque es una primera entrada al mundo sí está mal provocar el morbo de unas situaciones que no están bien o sea que no alimenta ni ideas la data del rap por lo menos los que estamos en la movida es un montón todos sabemos las datas oscuras que se mandó este hace 20 años que se mandó este todos sabemos lo que había pasado en la relación esa entonces no hay necesidad creo yo bueno quiero volver a vos como host y ahora como competidor de vuelta cuando arrancaste a hostear contame un poco tu paso así voy a resumir porque ya nos vamos a quedar sin tiempo en 10 minutos pero quiero hacer una línea de tiempo así de host Sucre y competidor ahora ok bueno yo arranqué competir en Malvinas después empecé a competir en Sucre que arrancó con competencias 2 vs 2 clasificé unas pares que se yo y Sucre dijo che vamos a hacer un festival zarpado en el estadio único y yo dije piola pero no llegaba con los puntos del torneo para rapear en el estadio único y dije yo también hosteo re cheto y si me pongo las pilas creo que puedo llegar a hostear en un evento tan grande creo que tenía ganas de sentir eso de ver como lo que significaba estar ante tantas personas y nada lo tomé como como otro camino como otra oportunidad me gustó y a mí también me encanta el freestyle me vuelve loco o sea poder vivirlo el host es el que mejor lugar tiene maneja todo tenés el estás enfrente de todo nadie te puede tapar o sea es el mejor lugar y creo que si lo ejercés bien digamos podés ayudar un montón a que la batalla mejore un montón más de lo que es si lo haces mal también podés manejás el hype o sea si lo haces mal también podés tirar abajo la batalla y bueno nada estuve ahí hosteando hosteando me empecé a meter un poco más en la organización y producción de eventos por una cuestión de que nada sentía que había muchas competencias que estaban buenas pero que le faltaban cosas y como que yo sentía que podía darle esas cuestiones o por lo menos trataba de hacer el evento en el que a mí me gustaría estar y bueno nada producción 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 y hace bastante me venía picando el bicho de volver a competir porque nunca dejé de rapear pero bueno siempre pensé que era muy complicado sobre todo desde la percepción del otro como bueno yo soy host tengo que tener cierta presencia en el escenario y no sé qué sé yo hoy tengo esta presencia mañana estoy perdiendo en clase y todo remocho de un evento y no sé si desde mi perspectiva para mí creo que perdía un poco de presencia ante ciertas batallas de poder decir bueno hasta acá no sé es un problema mío y bueno nada de repente empecé a competir sobre todo en otros lugares fuera de Buenos Aires viajé a un par de lugares me empezó a gustar después gané un par de competencias gané mi primera comp en Córdoba llegué a la final de una comp en La Pampa muy buena que le gané a un montón de competidores de la élite nacional y nada estoy metiéndole con mucho la verdad con muchas ganas me gusta hostear la realidad es que no hay muchos eventos ahora o sea muchos se dieron de baja entonces los que quedan son lo que queda es producir el evento y hostear lo que queda es producir y los que están ya tienen host entonces a veces me llaman a cohostear y está repiola pero entre cohostear un evento y poder tener la posibilidad de rapear elijo rapear bueno que bueno porque te llevó a volver a competir si y repiola la vez pasada clasifiqué a mi tercera nacional o sea estoy volviendo a competir hace 6 meses ya metí 5 nacionales o sea de hecho hoy me acaban de confirmar que me clasificaron en una nacional de plazas la nacional de plazas soy el único representante de Buenos Aires en la nacional de plazas de Córdoba así que el 21 vamos a estar ahí rapeando y el 22 es la internacional que viene un montón de gente de Colombia de Chile bueno de todos lados así que vamos a ver ojalá se pueda lograr la hazaña de competir en la Inter sería una puta locura hermoso o sea puede ser que entonces tu proyecto ahora es un poco el de competir o hay alguna otra cosa más ahí y qué sé yo a mí me gusta formar yo no me cierro a mí me gusta me gusta el freestyle en todas sus formas de hecho hace tiempo estaba viendo unas batallas de Sucre y descubrí que me había olvidado completamente que en los inicios de Sucre fui DJ de Sucre o sea no beatmaker pero pasaba pasaba pistas y yo elegía las pistas para las batallas o sea me acuerdo que me tomaba el tiempo días en mi casa buscando o sea no hay un lugar en el que me guste o no me guste y creo que me gusta la versatilidad de poder hoy hostear mañana producir competir cuando me pinte tengo que equilibrarlo porque a veces me pinta hostear y competir en el mismo evento por ahí me llaman a uno a hostear una clase y después voy a competir en el mismo lugar y es como medio raro no me seba tanto pero nada sí sí la idea también es producir no quiero dejar de producir viene un evento bastante importante ahora el 17 de octubre pre Red Bull un día antes de la Red Bull en Buenos Aires vamos a hacer una 5 vs 5 la primera Sucre en Buenos Aires me la vienen pidiéndose una banda de años así que le voy a dar el gusto a los pibes 5 vs 5 por 300 mil pesos así que nada corta los esperamos ahora en sus equipos y vayan a partirse la mandarina ¿en dónde? en Parque Centenario perfecto 17 de octubre 17 del mismísimo octubre bueno Víctor muchas gracias por haber venido de vuelta al canal de la universidad gracias a la universidad por este espacio siempre bueno vamos con el cierre musical con el malito suicid quédense ahí ya quiero sacarle filo voy a sacar mi filo vos también activa y conséguilo me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol y que le hiciera un favor si iba a su casa a conseguir alcohol a conocernos mejor y se dio cuenta que ya tengo un plan la vida loca para ella eso es normal se han hecho los rocios y un fuego bien chalatán y un sirio y un sirio estaré solos mirándonos los ojos perdiendonos por un rato así como hacen todos a los latentes a los minutos descifrando todo el asunto que queremos estar juntos hasta que el tiempo sea cabinada va a ser eso es normal hace que este perro se enamore me gusta tu guigui como baila mi canción de cara bonita mirada como de casa leone me gusta tu blusa también tu marrón tú me tienes a mí lleno más de ilusiones lo toco por probarte por compartir amores lo más que me gusta cuando te suelta el pelo cuando tú me expresas mami tus anhelos solos mirándonos los ojos perdiendonos por un rato así como hacen todos cuando lo cuentan solo minutos descifrando todo el asunto porque queremos estar juntos hasta que el tiempo se acabe y nada pase porque tu nombre voy a ser tu hombre ya te dije entonces pues tengo hambre sé que quiere hacerlo fácil pude entenderlo perdiste el control de tu cuerpo y solo falta un beso para perder la calma pero me pones creyendo la aventura nos llama tu cuerpo a lo lejos habla tais cuéntame tu drama sigo echándome fiero la noche es hacia tarde y yo todavía en su juego tratando de quitarle su timidez para así contemplar su desnudez intenté besarla y me escribo ansioso con las ganas me dejó y aunque no le he quedado en seguí me le pegué y le dije tan cansado tirándonos los ojos partiéndonos por un rato así como aceptamos con las noventas a los minutos así como aceptamos con las noventas a los minutos con las noventas que te lo dices que soy el que te roja y yo no quiero más de noción y si te dejes acabar te me pasarás una noche de la boca vamos a hacer otro tiempo vamos a hacer otro tiempo vamos a hacer otro tiempo y una prenda que el humor no puedo competir más fácil en tu trayecto ahora me voy a decir ropa para la cola me transformo tú me viste el envío cuando el cuernador y sin hablar te voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la culpa mi habilidad sexual me atrapar voy a agarrarte no te voy a aceptar que te caes el baño que de aquí tú no debes capar y si te dejes acabar y si te dejes acabar te voy a hacer más y si te dejes acabar y si te dejes acabar no te voy a hacer más y si te dejes acabar no te voy a hacer más y si te dejes acabar solo te voy a hacer más solo te voy a llevar de mí yo no soy piquete de esas que me compre a mí yo me diga lo que quieres no te comprendes tenme lo que tienes ponte pa' mí tú la tuja a ti la tita yo soy yo quien te coge te pate por lo más primito me trae bien lo que pasa y yo que no me quito te apurro yo lo me quito te pongo dar grito dice que no vamos a perder pero Dios que a todos tú vuelves tú a Colombia las nenas de tener las nombres fuera no hay alguno que te atrapa se acomoda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!